Estamos aquí en la colonia Casablanca. Como solo tengo 50 colonias por recorrer, Manuel me trae siempre. Aquí le dan comisión. La colonia Casablanca Tuve que atender una reunión a la ONU. Tenemos un... Ah, que no puedo hablar. Pues qué bueno, que no hay que tener la voz. Hola, buenas tardes. Venimos con el candidato a la diputada. Viene saludándola nuevamente. Aquí está con nosotros. Gracias. Vamos a estar un rato aquí. Nos vamos a la asamblea con Clara. Y luego... La videocharla. La de las seis se sabe. Maravísima. Bueno, la verdad es que se va a la calle en esta palapa ahorita. No lo vieron ustedes, pero ya lo han visto en otros videos. Pasaron dos películas en los que estaba ahí. Como cuatro, cinco personas. ¿Tú para el 2024? Digo, primero el 2021. ¿No te vas a pasar? Sí, claro que sí, cabrones. Pero no hay dos mil y... Cuatro, cinco, cinco. ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Entonces, este... La verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ganar la gente. Aquí, miren, hay cámbuses. La propaganda es clara. La propaganda es clara. La propaganda es clara. Muy bien. Muy bien. Esta palapa es muy bien, muy bien. No debemos tener problemas. Bueno, vamos a ganar la gente que esté. Bueno, vamos a ganar la gente. Ah, es que estoy cerrado de Casablanca, aquí no habías venido, venís a la colonia Casablanca, no a la cerrada, por eso el gordo se confunde. Sí, claro. Gracias. 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 Sí. ¿Ven que acá la sombra? ¿Vale? Está arreglado el sol. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues agradecerles... Agradecerles el apoyo... ...les dio que... ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿eno? ¿Y lo reconnaqué? ¿Sí, este... Estudimos hace como 2 semanas... Yo os quiero que arreglaron... ...buyen tomas tus manos, ¿no? Sí, arreglaron... ¿Y papá, pañales? Sí, hasta allá... Sí, agradecerles el apoyo que nos va a tener. Sí, no, no, ahí estamos. Y además yo me apunto para... Es para ir. El funcionario aquí al día. Muy bien. El representante de propiedad y público. Qué bueno. Sí, 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 él se lo apunta. Muchas gracias. Entonces, échannos la mano, no sé quién es. Sí, claro, hombre, no sé qué nos vamos a olvidar. Clara ya se comprometió a eliminar las 53 mil calles. Ese es un compromiso fuerte. Y le va a meter a las cosas de seguridad también un poquito más. Para que va a mejorar nuestro tema. Gracias. Acá. Al fondo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Va a morir? 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 ¿Ahorita hasta el 17? Después de la... Ya ves que... Hablamos cualquier cosa, de cualquier cuestión. Estamos manejando los públicos, pero pasa la producción. Te buscas, este es mi número, de mi contexto. Allá atrás Gerardo Allá ¿Qué no hace? ¿Bulto caro o qué? ¿No hace bulto caro? No, está bravísimo el sol Agradeciéndoles el apoyo Sí, estamos con ustedes Sí, 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 sí Tiene otra parte Otro ángulo Sí, con ellos estamos Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Haciendo el apoyo Digo que no estaríamos donde estamos En la participación de la gente Pidiéndoles que metan el oro duro El 6 de junio Hay que darle un parón a la derecha Que anda muy rabiosa Sí, vamos a ver Morena, Pepe, Poder y Clara Brugada Morena, Pepe Aquí le toca, no sé si le toca a Valeria No, creo que le toca a esta No, creo que le toca a esta ¿Qué se llama a la compañera? ¿Qué es la compañera? ¿Qué es la compañera? Yo creo que es Valeria No, ella es el 31 No, no va a esta Agélica Ávila Agélica Ávila Agélica Ávila Es de lo mismo Agélica Ávila Este es el 25 de junio Rápido No, así es C Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, agradeciéndoles el apoyo. Les digo que no estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente. Gracias. 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 y vamos a ganar. Usted no lo ha subido frente a usted. Tiene bien barato. La pandemia afecta, pero por alguna manera que en ese país no era bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te hablan Gerard? Buenas tardes. Muchas gracias. Ahora mismo no estaba yo muy bien adentrado en esas cuestiones de la política, pero lo he seguido. Ya que he visto algunos videos suyo. Y la verdad que me gusta mucho sus armamentos, cómo defiende el cuerpo. Incluso tiene ahí unos videos también en unas tiendas de autoservicios. Sí, hace tiempo. Ah, sí, cuando estaba el gobierno de Teña. Cuando estaba yo cuando lo acuerdo de la fuerza. Ahí tiene experiencia. Entonces, le decía yo precisamente, como no estaba yo un poco alejado de esas cuestiones de tecnológica y demás, pero ahora acabo de ver esos videos que me dio curiosidad. Ya veo lo que son las redes sociales. Que voy y empiezan a votar videos. Y lo he estado siguiendo. Y la verdad que hasta me impresionó el saber que andaba por aquí usted. Porque precisamente hace unos días estábamos viendo, decían por ahí, bendito, 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 bendito. Y la verdad que pues eso me decía yo a la muchachita que me dejó. Pues soy tu candidato. Sí, le decía que usted es nuestro próximo presidente. Yo lo veo así. Muy bien. Yo le decía va para diputados. Pero primero diputado 2021. No hay 2024 sin 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a estar bien. Gracias. 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 Agradeciéndoles el apoyo. No les dejen. No dejen de votar. El 6 de junio. Sí, pues se va a votar. Pero es un cambio mucho mejor. Cuando yo llegué aquí, va a ser un cambio. Era muy diferente. Es parte. Era muy diferente. Ahora, por aquí, lo que hayamos sacado. ¿Qué ha tocado? Que nos han acercado. Y la verdad es que nos han acercado por un momento. Sí, muy bien. Y un cambio mejor. Para que ya PRI ya no venga a mandar ni PAN. Exacto. Para que ya todas las... Porque todos los apoyos los ha quitado él. Y los de PAN PRI. Aunque dicen que Morena, pero... Ellos son los culebras. Claro. Esperemos que así sea un cambio. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo no apoyarnos? Vamos juntos, Morena, Tete. El Verde nos está ayudando en lo federal. En lo local, Clara, va a Morena, Tete. ¿Ok? Gracias. Sí, Ciudad Cerdán. Ahí nació Díaz Ordaz. Andalucía. Sí. 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 Gracias. 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 Igualmente. Sí. no tomaste playera pero es Fox no así mira, el Manuel Gracias. Gracias. Yo te dije que esa no habías venido. Allí que hay es Casa Blanca, esta es Ampliación. Y donde fuimos atrás eran las cerradas. Buenas tardes. Está bravísimo el sol. Sí. ¿Este es este botón de pánico? ¿Qué es? Es que dice que esa es una alarma. Pero llegó un carisma. Llegó un carisma. Ahorita no puedo no hacer ninguna gestión ni nada. Porque el índole nos trae. Pero pasando la elección. Sí, porque. Pasando la elección. Después del 6 segundos. ¿Sabe cuánto nos llegó de luz? ¿Cuánto? Mil. ¿Y ya fuiste a Comisión Federal? Ya hemos ido de más. Vivimos tres familias y que no gastamos luz. Tres familias, niños. Son mis hijos. No, pero es muy. Fúzcame después. Nos llegó de mil. No, pero es que el índole no nos deja. Casi tomaste un beso a dudar y ya no puedo hablar de nada. No puedo defender a nosotros. No, 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 no. Están esos son los, están esos son los miserables. Pero no dejen de votar. No, no se preocupan. Vamos Morena, Peté. Y el Verde nos está apoyando en esto. Ah, es el que se le desplie. Pues ahora nos está apoyando en esta. No, ahora es el que se le desplie. No, no, no. No se está apoyando en esta. No, 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 no. Y claro, abrugada va Morena, Peté. Confíate, ahí te explico. Pues ni modo de echarse. No, no, no. Yo les digo es como cuando está un carro atascado en el lodo y pasa una mujer, un hombre de mucha reputación y te dice que ayuda, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no me dijo quién era. Pues es que no sabía. Estaba comiendo. Estaba comiendo. Muchísimo gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde lo que iba a hacer? Es algo igualito y parece mucho, ¿no? Muchas gracias. Pero aunque no se pueda. Muchas gracias. Por suerte, ninguno me merece. Muchas gracias. Si los sigo. Y veo a los que estén conmigo. Gracias. 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 Ahí está. Se paró, aquí está. Para que se anden con cosas. Muitas veces me salieron a mis cuates cuando me ven en la calle y se paran. Para que sigan de intrigantes los que hayan ahí. Difundiendo videos pedoros. Oye, que ves. La cara de la gente. ¿Qué es esta? ¿Una purificadora? Pues no creo que sea purificadora porque voy a contar el agua. A lo mejor tratan el agua para algo, ¿no? Sí. O sea, para bañarse. Pues ahí estamos de agradecimiento de la gente. A Rodolfo ya había preguntado, pero es muy conocedor. Pero tampoco sabía. Ay, ¿es el hermano de tu papá? Jajajaja. ¿Ricardo? ¿Me da? 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 ¿Ricardo? ¿Me da? Esa es la que sí está armada. ¿Me da? Sí, sí, me va en el momento. Jajajaja. A estar bien. Pues, está bien. Vamos ahora al pasar. Vemos cara de riesgo. Si, apenas estamos aquí. Por aquí, por la iglesia. Sí, vinimos a volantear. Sí, pues andamos muy activos. Gracias, hasta luego. Ya ves si vas a ir a Manuel, para que veas que si ya venimos. ¿A qué hora le corto? ¿Cuatro y media? Empezamos, ¿qué? ¿Tres y media, no? Sí. ¿Qué hora es? Las tres apenas. Las cuatro, perdón. Las cuatro. Son tres y media y son las tres, ¿cómo lo ves? Bueno. Es hermanito. Ya estoy como el peñanito. No, uno, como cinco. No menos. No menos cinco. Ah, sí. Hombre. Es el sol, es el sol. De todos modos ahí hay pila. Tregas dos pilas. Tregas dos pilas, ¿cómo estamos? Tregas dos pilas, ¿cómo estamos? Tregas dos pilas. Tregas dos pilas. Como decían en la calle pasaron. Tregas dos pilas. Mira, es que esa es la bronca de Manuel, no sabe a qué colina reconozco, porque velo dónde está. Si anduviera caminando con el colina, diría, ah, ya por aquí, ya pasé. ¿Veis? Sí. 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 hace 3 años cuando venimos, la tenían toda la mañana, prácticamente de un año ya no que era la delegada del PRD, en esta la ganamos metidazos en serio y la ponen, ganamos, ganamos rígida, taparle el ojo al macho, demasiado tarde. Gracias, gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Los cambios? ¿De qué tipo, señor? Buenas tardes. ¿Qué estamos haciendo? El que tengo es para ver que vean. ¿No? ¿No? Yo digo, que el INE nos impide, aparte, no puedo depender a las comunidades, no importa nada, prácticamente lo único que yo le hice es algo, no me puedo defender del tema, pero yo digo que está grave. ¿Por qué? Pues yo lo que quisiera serían cambios en mi humildad, que nos pusieran en el lago cuando el Diego, cuando el Diego, cuando el Diego, cuando el Diego... ¿Qué? El Diego, cuando 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 el Diego, ...el segundo período, que apuesto los enteros seguros, son dominados y todo. Se comprometió a iluminar las unidades habitacionales, no podía, ya se va a meter a seguridad, también ya las unidades habitacionales, nos pidió a los que vamos a la Cámara que abriamos la ley porque tú vas a mesa, que tienen policía municipal, o vas a transportar, o vas a Tlalnepanta, o cualquier municipio. Entonces, que se le dé la autorización para tener policía, pero ahí se mete una patrulla, yo meto una patrulla, y está haciendo que tenga su unidades que hace, es muy importante. Porque le digo, yo incluso tengo ya a punto de meter mi oficio a los servicios, porque necesitamos eso del agua de riego, del agua de riego, todo eso. Hay una gente que se apropió de la unidad y no nos deja ni correr en el patio porque es su área, es su pedazo, ay perdóname la vida. En esta lo podiste, pero en la manzana 8, entonces, es lo que yo digo, 40 que se le planteen donde vas, güey. Sí, porque los jardines están muy todos, entonces, vamos a buscar mucho. Acá la huerta. Miren, luchamos esta caminata por una persona en Boleaz. ¿Dónde está? Ahí va. Muy buenas tardes. Y verde en lo federal, y Morena Pt con Clara en lo local, y la diputada local también Morena Pt. Sí, claro, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Y agradeciéndoles la participación del 2018. Vamos, Morena Pt, verde en lo federal, y Clara en lo federal, y Morena Pt. O sea, que puedan cambiar el sector local, y la marca de la va Morena Pt. Sí, ya al fin de mi apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya te ayudan a convencer a la familia. Sí, está bien. Gracias. Redes sociales progresistas. Y parte de los municipios. Y tarde, tarde, tarde. Muchas gracias por decirle a vos. Agradeciéndoles los apoyos. No estaríamos en el estado. Vamos, Morena Pt, verde en lo federal, y Clara Brugada va Morena Pt, y la compañía Marta y la diputada local Morena Pt. Sí, ahí estamos. Yo le quisiera hacer una pensión. Mi hijo se quedó sin trabajo. Uy, sí, hombre, está dificilísimo. Sí, ahorita pues tú traigo un hogar, pero tienes que pagar mucho de cuento. De comisión, sí. De todo. Que no se desespere, hombre, que no se desespere. Yo creo que ya vamos a salir pronto de esta pesadilla. Yo espero que en dos, tres meses ya se empiece a regresar de comunidad. Y ahí empiece a reactivarse con mayor fuerza a todos y pueda recuperar su empleo y encontrar otro acorde a lo que tenía. Sí, porque ya ha ido con la gente. No, ahorita está complicada. No, eso tampoco. Tampoco ayuda mucho. No, 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 no. Pero, ¿él en qué trabajaba? Él, este, trabajaba primero porque él sí tenía que abrir. No, no, no. Después, este, se metió a otro. Se fue y se le ofreció un trabajo en Heraldo en el 15. Eso fue para allá. Pero, este, pues no. Eran mentiras. Nada más. Poquito tiempo este peso hubo que regresar. Le dije, pues, ni modo. Que no se desespere, hombre, que no se desespere, que le siga buscando Que no se desespere, ya iremos saliendo pronto de esto Sí, ha sido duro Sí, hombre, el mundo está complicado, pero ya vamos, lo quiero que pronto Gracias, gracias, hasta luego Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Nos vemos Adiós Gracias 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 Gracias